Yo no sé por qué te tuve que perder Ahora sufro, ahora lloro por tu abandono Yo no sé por qué te tuve que perder Ahora sufro, ahora lloro por tu abandono Por tu abandono Yo trato pero no he podido olvidarme de tus besos Y aunque el tiempo ha pasado yo todavía te recuerdo Yo trato pero no he podido olvidarme de tus besos Y aunque el tiempo ha pasado yo todavía te recuerdo Yo es culpable del fracaso, de no tenerte en mis brazos Me porté como un cobarde y te traté como un payaso Tal vez te lloras por mí, tu corazón destruí Y ahora no quieres volver porque a mi lado no es feliz Esta soledad me mata, tu recuerdo me maltrata Es que yo era timón y pumba y tú mi hakuna mataste Estoy pagando una condena hasta dos de mil cadenas Y ahora miro hacia el mar y ya no encuentro a mi sirena ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? Cuando vea aquí en las noches ya no vienes a dormir ¿Qué le diría al corazón cuando pregunte por ti? Cuando vea aquí en las noches ya no vienes a dormir Yo trato pero no he podido olvidarme de tus besos Y aunque el tiempo ha pasado yo todavía te recuerdo Yo trato pero no he podido olvidarme de tus besos Y aunque el tiempo ha pasado yo todavía te recuerdo La soledad me abriga, el frío me castiga Quiero tenerte conmigo porque tú eres mi vida Si tú vuelves a mí, yo te juraré Que nunca jamás yo te fallaré Si tú vuelves a mí, yo te juraré Que nunca jamás yo te fallaré Sé que tú te fuiste y nunca volverás Sé que tú te fuiste y no regresarás Mientras yo sigo esperando aquí No, 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 no Yo trato pero no he podido olvidarme de tus besos Y aunque el tiempo ha pasado yo todavía te recuerdo Yo trato pero no he podido olvidarme de tus besos Y aunque el tiempo ha pasado yo todavía te recuerdo Oye reina, tú sabes que vas a ser siempre mi despuerte Oye, dímelo Lauta Tras la cortina es tuyo Dímelo Citro, Jimmy Jimmy Luis M. Centauros Jeño Calderón Andando con el leño DJ Jader Cris el lunático Carlos Cantillo Oye, Carlitos Gómez Ese es mi hermano El día de la cortina es algo así Oye, Carlitos Beibele Feliz